Este Arrow es una barbaridad. Este Arrow es una barbaridad. Este Arrow es una de las mejores Arrows que he visto en Icebox, sin duda alguna. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a otro vídeo. Hoy volvemos con la serie de 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. Vale, vamos con el primero que lo vimos el otro día en stream, en el Surreal contra Rebels. Es un cucho para medio que está bastante interesante. Hacen como una especie de combinación. Si os fijáis lo que hacen es tirar el Arrow, tirar el Smoke y tiran el cuchillo. Y está bastante bien para ganar todo lo que es el control de medio. Lo hacen desde Top Meat para coger y aplicar presión tanto en la parte de corta como en la parte de medio. Eso está muy bien la verdad para las Rankeds. No sé si visteis el otro día el partido de Crew. Ellos también lo hacían, Klaus, de hecho lo hacía para medio también, pero desde la parte de Link, de Second Meat. O sea que está bastante bien. Nos vamos con el número 2 que es un Arrow para medio en el Surreal contra Anónimo. Está bastante chula también. Si os fijáis el Arrow va para medio, landea en esta zona de aquí. Muy interesante, de nuevo, para coger el control. Esto os puede servir en vuestras Rankeds. Es un Arrow muy sencilla de tirar y que tiene muchísimo, muchísimo impacto. Porque revela no solo a la persona que está piqueando, como os podéis fijar en el minimapa, en esta zona de túnel. Sino también a la persona que está piqueando en la parte de Nest. Por lo tanto, Arrow muy top. Si no queréis tirar el Smoke, los chicos de Surreal lo hacen para aplicar de nuevo presión en ese medio y para poder hacer un split hacia B. Y la verdad que me parece bastante, bastante chula. Número 3. Surreal contra Anónimo de nuevo. Y esto es un Smoke para la zona de Nest. Que si no lo habéis visto, es muy fácil de tirar. La verdad que es un Line-Up muy bueno porque al final lo único que tienes que hacer es apuntar donde está apuntando, saltar, tirarlo. Es un Jump Throw muy sencillo y podéis de nuevo aplicar en vuestras Rankeds muchísima presión en el medio. Que yo creo que es como se tiene que jugar B. Hay muchísima gente que aún le falla cómo jugar el mapa. Y creo que este Smoke te viene muy bien para aplicar tu solo presión. Puedes tirarle el muro a tu equipo en la zona de A. Puedes decirles de hacer un split por medio y tirar un muro aquí. Y puedes tirar el muro de siempre de A. Y puedes hacer las dos cosas. Puedes lurkear en la zona del medio. Tiras el Smoke de Nest y te pones en esta zona de esta curvita. Y luego puedes lurkear por medio. Y mientras tú estás lurkeando en medio, tranquilamente le puedes activar los Smokes a tus compañeros. Y te puede servir muchísimo en las Rankeds. Y sabéis que yo creo que los Smokes en las Rankeds deberían jugar muchísimo más al lurkeo. Y no tanto a ir con vuestros compañeros porque muchas veces no os sirve. Obviamente en algunas partidas os van a flamear si no tenéis impacto. Pero bueno, al final es lo que es. Vamos con el número 4. Que esto es un Smoke que se tiraba en la beta. Este es en el Sector 1 contra Rebels. En el partido de Ascenso de la fase de Promotion de la VCT. Es un One Way que se tiraba hace mucho. Pero bueno, como ahora se ha empezado a volver a poner de moda la Viper en Split. Creo que siempre está muy bueno refrescar cosas de antes. Y sin más, es algo muy sencillo. Lo rebotáis contra la luz y el One Way se queda, como habéis visto, en esta zona de aquí. Y está muy bien. A mí personalmente no me gusta. Creo que os puede servir para vosotros en las Rankeds. Porque sí que es cierto que aplica muchísima presión. Pero normalmente no me gusta ese One Way. Porque lo que suele pasar en las Rankeds es que siempre te suelen tirar un Smoke. Y luego se suelen meter la gente para Benz. Romper esta trampa. Luego volver hacia atrás. Entonces, por lo menos en las Rankeds de Immortal Radiant. Obviamente en las Rankeds, a lo mejor tirando a Elos más comunes. Oro, platino, diamante. Creo que es un One Way que os puede servir bastante. Porque obviamente hay gente que intenta venir mucho a BG Ben. Por lo tanto, buen One Way. Obviamente, referencia de la Beta. Pero yo creo que hay que ir refrescando un poquito las cosas con la Viper. Porque pueden ser bastante, bastante útiles. Lo siguiente que tenemos es una Arrow de Carlos. Que está muy, muy, muy chula. Es desde esta zona de aquí. Y si os fijáis, la referencia no es para nada complicada. Y creo que este Arrow puede estar muy bien. Creo que este Arrow sí que puede estar muy, muy bien. Porque sirve para coger amarillo. Y creo que eso está bastante, bastante chulo. Si os fijáis, pone la puntita del Shock Dart ahí. Le da esas dos barritas. Además, lo puedes combinar con el Drone. Por lo tanto, está bastante, bastante bien. Cae en esta zona de amarillo. Y nos va a ayudar a limpiar toda esta zona de aquí. Y toda esta zona de aquí. Que siempre es súper peligrosa. Y luego con el Drone, podríamos limpiar el resto de zonas. Arrow, muy buena. Muy top para vuestras Rankeds. Que creo que os puede servir muchísimo. Nos vamos ya con la penúltima referencia del día de hoy. Tenemos este Anónimo contra Surreal de nuevo en Icebox. Y este Smoke lo habréis visto muchísimo. Pero bueno, esta es la forma de tirarlo. Si os fijáis, se pega. Corre un poquito con el Shift. Y fijaos dónde cae el Smoke. Está muy chulo porque podéis plantar en esta zona de aquí. Además, hace un One Way. Fijaos dónde cae. Hace un One Way en toda esta zona de aquí. Me parece súper, súper, súper interesante. Es algo que incluso podéis poner en práctica en Rankeds. Creo que está muy chula la referencia. Y creo que donde landea el Smoke y tal. Creo que es bastante original. Podéis plantar en la zona de arriba. Podéis plantar en la zona de abajo. Podéis jugar lineups. Encima, si lo activáis, no os ven desde la zona de Rafters. Creo que es un muy buen Smoke que podéis utilizar en vuestras Rankeds. Lo podéis combinar con la pared o simplemente con el Smoke. No hace falta que utilicéis esa pared de la Viper. Por lo tanto, Smoke 10 de 10 que os puede servir muchísimo. Y nos vamos con los últimos, con las últimas referencias del día de hoy. Johnny Piquet, que os digo que os tenéis que suscribir al canal de este Changitario porque es una auténtica locura. Y es una pena que le vea tan poca gente. Son unos arrows de soba, ¿vale? Para el post plant. Son arrows básicamente. Si os fijáis, apunta en esta zona de aquí. Fijaos, fijaos donde cae. Va a revelar a la gente que está defusando la bomba. A la gente que está viniendo por la parte de CTA. A la gente que está en backside. Este arrow es una auténtica barbaridad. Es muy, muy, muy buena. Pero no solo eso nos trae Johnny Piquet, sino que en la segunda, ¿vale? Fijaos lo que va a hacer. Esto es una auténtica barbaridad. Creo que este arrow es una de las mejores arrows que he visto en Icebox. Fijaos. Va a sacar el arrow. ¡Pum! No se ve llegar el arrow. Y landea del tirón. Y revela todo el site para el post plant. Este arrow es una barbaridad. Este arrow es una barbaridad. Este arrow es una de las mejores arrows que he visto en Icebox. Sin duda alguna. Sinceramente. Creo que este arrow se va a usar muchísimo en competición. Creo que lo vamos a ver mucho. Es un arrow que es muy difícil de destruir. Y creo que está muy, muy, muy bien hecha. Muy bien pensada. Es un muy buen spot. Así que 10 de 10 para Johnny Piquet. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os esté gustando todo el contenido que estamos haciendo con Kemba. Que la verdad que me está ayudando una auténtica barbaridad. Ya sabéis que es el nuevo editor del canal. Estoy muy contento de tenerle conmigo. Creo que hemos hecho un muy buen fichaje. Así que nada, dadle un follow ahí a Kemba en sus redes sociales. Que es una auténtica máquina. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Un fuerte beso. Un abrazo. Y nos vemos mañana. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!